Damas y caballeros, Rápidos y Furiosos ha destrozado a Marvel, a Disney en tan solo un fin de semana. En tres días esta película consiguió 300 millones de dólares y ni una sola película de Marvel del MCU lanzada en el año 2023 había logrado esta cifra. Humillación legendaria, atentos, mucho ojo. Nosotros podemos ver los datos de este primer fin de semana de Rápidos y Furiosos del año 2023, ¿no? Esta película pues prácticamente sus estadísticas las estamos viendo a través de The Numbers. Podemos alcanzar a apreciar que la película ha conseguido 318 millones de dólares en tan solo tres días. Chicos, esta cifra es muy buena y mucho ojo, la taquilla doméstica realmente ha sido mala o incluso ni siquiera mala, vamos a decir ha sido flojita más bien. 67 millones de dólares en la taquilla doméstica. Sin embargo, esta película tiene una muy fuerte y poderosa taquilla internacional. Parece ser que a las personas del resto del mundo, de todas partes del planeta, excepto Estados Unidos, les encanta y les fascina ver películas como Rápidos y Furiosos. Películas que, a ver, honestamente no son las mejores películas del mundo, hay que decirlo. Es una película bastante sencillita, bastante normalita. Pero la verdad es que entretiene, ¿no? Dentro de la ilógica, dentro de las locuras, dentro de las tonterías, uno se la pasa medianamente bien. Sirven como para desconectar el cerebro y punto, que es algo que muchísimas personas realmente buscan cuando van a las salas de cine. Las personas no van a las salas de cine buscando el nuevo padrino, una experiencia cinematográfica brutal nunca vista. No, la gran mayoría simplemente quiere pasar un buen rato, desconectar y punto. Y Rápidos y Furiosos es una película que cumple. Puede gustarnos o no esta saga, insisto, pero cumple. Y por eso es que ha tenido mucho éxito. En los Estados Unidos, 67 millones de dólares. Tuvo 28 millones de dólares el viernes. 22 millones de dólares el día, claramente, sábado. Y 16 millones de dólares el domingo. Ojo, los datos del domingo son una estimación. Estos datos seguramente van a cambiar porque se fueron muy a la baja y probablemente termine siendo un poquito más en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que llama la atención una vez más es la taquilla internacional. Qué fuerte, 251 millones de dólares. Chicos, esto, insisto una vez más, es bastante más de lo que consiguió en su momento. Por ejemplo, películas de la talla de Ant-Man and the Wasp Antomania. Ant-Man and the Wasp Antomania en su primer fin de semana hizo, atentos, 225 millones de dólares. Tal como lo oyen. Y se dijo que era un éxito, se dijo que esto era un logro brutal, un logro descomunal. Pero resulta, chicos, que básicamente es mucho menos de lo que consiguió Rápidos y Furiosos. De hecho, hay una cosa muy interesante. Tan solo dos películas en el año 2023 han superado la barrera de los 300 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno. Dos películas, una es Rápidos y Furiosos y la otra, adivinen cuál es. Ya saben la respuesta. Super Mario Bros, la película. Damas y caballeros, por cierto, hay una cosa muy interesante. Nosotros podemos apreciar que también Rápidos y Furiosos X ha humillado a Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Miren nada más, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 en su primer fin de semana hizo, atentos, 289 millones de dólares. Que es una cifra muy buena. La verdad es que a Guardianes de la Galaxia es una película que le está yendo bastante bien. Tiene una taquilla muy decente, muy sólida. Sin embargo, es un resultado inferior al de Rápidos y Furiosos X. Y esto ha llegado a tal punto en el cual nosotros vemos artículos como los de Wokmatazos donde admiten la superioridad. Atentos. Rápidos y Furiosos X arrolla a Guardianes de la Galaxia Vol. 3 en la taquilla. Rápidos y Furiosos llegó a la cartelera lista para arrasar con todo. Ya arrolló lo nuevo de Marvel Studios, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 para adueñarse de la taquilla. Claro, era normal que esto iba a ocurrir. Básicamente, en la actualidad nosotros podemos apreciar, si vamos a la página inicial de The Numbers, que la película número uno del momento es Rápidos y Furiosos X con 67 millones de dólares en los Estados Unidos. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es la número dos con 31 millones de dólares. Mientras que Super Mario Bros. la película es el tercer lugar con 9 millones de dólares. Ojo, tristemente Super Mario Bros. la película va a caer del podio este próximo fin de semana ya que llegará la afrosirenita. Y quieran, no, no, obviamente se estima que la afrosirenita hará más de 100 millones de dólares probablemente. Por lo tanto, va a bajar a Super Mario Bros. de este podio. Aunque nos gustaría lo contrario, eso es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, chicos, esta es la situación con Rápidos y Furiosos. Y una cosa muy interesante, porque vamos a ir por partes. Primero, vamos a ver lo siguiente. Miren, atentos. Aquí podemos ver esto que nos dice. Esta es la recaudación de la franquicia de Rápidos y Furiosos. Podemos ver que la primera película consiguió 207 millones de dólares. La segunda consiguió 236 millones. La tercera, que no sé si esta es la de Reto Tokio, 159 millones. La cuarta, 360 millones. La quinta, 626 millones. Ojo, ya aquí ya había recordado el doble. La sexta, 789 millones. La séptima, 1515 millones de dólares. ¡Qué locura! Nos estamos dando cuenta de que a partir de que pasamos o superamos la quinta película, las películas o la saga de Rápidos y Furiosos alcanzó cifras demenciales, cifras estratosféricas. Prácticamente, Rápidos y Furiosos ya comenzaba a recordar bastante bien. Y aquí nos muestran. La octava película consiguió 1,236 millones de dólares. La novena, 760 millones. Y la décima, 726 millones. Creo que estas dos, una es un spin-off y la otra creo que estuvo en la época pos-pandemia. Estuvo justo entre la pandemia. Por lo tanto, es normal que no haya conseguido el resultado esperado. Sin embargo, esta película que estamos viendo en la actualidad lleva 319 millones de dólares. Se ve bastante prometedor. Yo creo que tiene posibilidades de acercarse a los mil millones. Ya veremos qué es lo que ocurre. Depende, insisto, depende de múltiples factores. No va a ser fácil. Pero, por ejemplo, Rápidos y Furiosos es una franquicia que pega muy bien en China. Y ya seguramente viste el video de hoy en la mañana. Si no lo has visto, corra a verlo. Donde te hablé de lo que va a ocurrir con la sirenita en el gigante asiático. Resulta que la afrosirenita, todo parece indicar que va a ser un fracaso descomunal en China. Va a ser un fiasco histórico. Por lo tanto, eso significa que Rápidos y Furiosos tendrá más tiempo para apoderarse de la taquilla china. Y eso siempre es una buena noticia para esta película. Por lo tanto, chicos, nosotros podemos ver cómo está dominando, cómo está gobernando la taquilla. Sin embargo, tiene un pequeño problema, ¿sí? Rápidos y Furiosos X tiene un pequeñito, diminuto problema que creo que es mucho más grande de lo que la gran mayoría de personas se imagina. Y es el siguiente. El costo de producción. Resulta que todo parece indicar que habrían gastado aproximadamente, agárrense bien, 340 millones de dólares en esta película. Sí, una película de locura que ya perdió todo el sentido, que son efectos loquísimos por doquier. Un carro saliendo por allá, otro carro volando por acá. Prácticamente estos tipos que al principio simplemente eran, pues, eh, ustedes saben, eran pues carreras clandestinas y ahora prácticamente son una especie como de superhéroes totalmente locos que hacen un montón de cosas que ponen literalmente a coches a andar entre edificios. Sí, entre edificios totalmente en vertical. Una absoluta locura, una demencialidad. Pero, damas y caballeros, resulta que gastaron 340 millones de dólares en esta cosa. Bueno, a ver, son películas disfrutables. Vuelvo a repetir, es pura locura dentro de la locura. Tienen un toque de, ah, de películas que puedes ver con unas palomitas y pasarla un rato bien sin hacerte preguntas. No te hagas preguntas nunca de cómo es posible esto. Nunca te preguntes cómo. Siempre di, tuve fe. Así de simple. Tuve fe, esa es la explicación. Tuve fe. O más bien hacen todo con el poder de la amistad o algo por el estilo. Pero el punto es que así es como funciona esta gente y prácticamente ya hacen cosas casi imposibles. Insisto, una vez más, parecen superhéroes. ¿Han visto esta película de Hancock con Will Smith? Parece ser que esta gente ya se inspiró en Hancock o algo por el estilo porque es pura locura. Pero el chiste es que se gastaron un dineral. Me imagino, quiero pensar yo que no se gastaron todo esto en pagarle sus cursos feministas a Brie Larson porque, Dios mío, es una locura. Por lo tanto, ¿qué es lo que esto significa? Que básicamente esta película necesita recaudar mucho dinero. ¿Cuánto necesita recaudar? Yo digo que perfectamente los mil millones de dólares. Sí, mil millones de dólares. Tal como lo oyen, chicos. Mil millones necesita esta película para no perder dinero. Para ser rentable. Para alcanzar el punto de equilibrio. Mil millones de dólares. Uf, obviamente recordemos una cosa. Aquí yo no estoy considerando variables. Simplemente estoy diciendo que esta película sería rentable con las salas de cine sin depender de múltiples variables extras que siempre suelen haber. Como merchandising, formato físico, formato digital, bla, bla, bla. Esto siempre lo debo aclarar porque la gente se lo olvida. Entonces, con mil millones de dólares ya no depende de ninguna variable y prácticamente alcanzaría la rentabilidad exclusivamente con las salas de cine. Chicos, ya veremos si lo consigue. No va a ser fácil, ¿eh? Muchos pueden decir, no Astro, si recaudó 318 millones de dólares, va a conseguir los mil millones. Cuidado, porque recordemos que a partir del próximo fin de semana tendremos estrenos brutales cada fin de semana de nuevas películas. Y no vamos a parar hasta mediados de agosto. Puro estreno brutal cada fin de semana. Pam, 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 pam. Y no va a frenar esto. No va a parar. Y va a ser una locura. Por lo tanto, les recuerdo muy bien de ese escenario, que a la gente parece que se le olvida. Y chicos, esto pues claramente puede terminar perjudicando la taquilla de Rápidos y Furiosos. Puede terminar rezagando a la película. Y recordemos que, insisto, a ver, la inmensa mayoría de películas recaudan un gran porcentaje de su taquilla en el primer fin de semana. Depende mucho siempre de boca a boca, del disfrute de la gente. Esa película va a recaudar bien. No habría ningún problema con Rápidos y Furiosos de no ser por el costo de producción. Y esta es una de las cosas que yo siempre suelo mencionarles. No se fijen tanto en esto. No importa. O sea, sí importa. Pero a lo que me refiero es que se fijen más en la combinación entre el costo de producción y la recaudación. Y no solamente eso. Fíjense de dónde proviene la recaudación. Y ese es un problema para Rápidos y Furiosos. Aquí no se ha actualizado, pero es muy importante aclararles una cosa. Un gran porcentaje de esta recaudación, 100% garantizado, viene de China. 100% garantizado. O sea, los firmo. Un enorme porcentaje de la recaudación de Rápidos y Furiosos X viene de China. Y eso es malo porque recordemos que los estudios suelen quedarse con el 25% de la recaudación de China. Por lo tanto, damas y caballeros, ya veremos en qué termina esto. Recordemos que además esta película va a ser al parecer una trilogía. Esta gente ya perdió la cabeza por completo. Supuestamente iba a ser solo una película, pero ahora resulta que son tres películas diferentes. Y hay una cosa aquí que me podría llamar ligeramente la atención. Porque es algo que no se ha explicado. Ya veremos si al final del día estos 340 millones de dólares son solo para una película o para las tres películas. Por lo que yo entiendo solo es para una. Así que eso es lo que complicaría extremadamente la recaudación de esta cosa. Damas y caballeros, háganme saber por favor qué opinan. De todas formas, en ganancias brutas, ojo, ganancias brutas. Esta película ha superado descomunalmente a Bordenes de la Galaxia. Ha superado descomunalmente a Madame de Boas con tu manía. En rentabilidad es otra cosa. En rentabilidad si le va a costar muchísimo trabajo. Va a estar claramente por debajo de Bordenes de la Galaxia en rentabilidad. Aunque termine recordando más. Y bueno, por eso siempre soy muy insistente con el costo de producción. Por eso es algo que siempre suelo recalcar en mis videos. Y ahora, pues creo que se termina entendiendo por qué no. Es un escenario complicado. Pero yo creo, ya veremos, ya veremos. Mil millones no es imposible para esta película. No es para nada imposible. Hemos visto que lo han conseguido en el pasado. Por lo tanto, ahí está la posibilidad. Sin embargo, el escenario no será fácil. No será sencillo. Porque se viene la sirenita. Se viene Spider-Verse. Se viene The Flash. Se viene Elemental. Se viene Indiana Jones. Se viene Kraken vs. Sirena. Se viene Barbie. Se viene Oppenheimer. Se viene Misión Imposible. Uy. No está fácil, eh. Está complicado. Por lo tanto, tomas y caballeros. Háganme saber qué opinan de todo esto. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Y nos vemos en la próxima.